que hay tantos suicidios en República Dominicana. Si usted quiere darme su opinión, si usted entiende, aguántate que todavía, espérate, porque ya me... Bueno, voy a abrir los teléfonos, señor director, para que usted me ayude ahí, porque tenemos todo listo para este interesante tema. Quiero que me diga cuál cree usted que sea la opinión, lo que esté pasando con tantos jóvenes que se están suicidando en la República Dominicana. Saludos, buenas tardes, gente ready. Ya me empezaron a sonar... Hola, buenas. Un saludo a gente ready, Juana María Valdés, desde San Juan de la Maguaria. ¡Hola, Juana! Creo que existen diferentes factores que están llevando a los jóvenes a tomar la decisión del suicidio. Pero creo que el principal elemento es que los padres están dejando a un lado sus roles de padre para acoger el rol de amigos, de compañeros, de cómplices y de suplir a los jóvenes con cosas materiales. Hoy en día la juventud entiende que debe tener siempre la razón. Y los padres, cuando acostumbran a los niños a darle siempre la razón, y a los jóvenes, entonces le dan la razón para que ellos elijan castigar con el suicidio. Porque muchas veces no se trata de un elemento psicológico, sino de un elemento social que afecta a nuestros jóvenes. Y ven el suicidio tanto como una solución, como también para un castigo para los demás. Creo que es hora de reflexionar la sociedad y principalmente los padres, de saber que el rol de los padres es de padres, no de amigos, y de tener siempre pendiente, vigilar las conductas y las emociones de sus hijos. Hasta una reacción de los hijos puede dar indicio de un camino a suicidio o de un desequilibrio emocional, que es mayor parte de las razones que llevan a los jóvenes a los suicidios. Muchas gracias. Bueno, mira, excelente comentario, me gusta eso, es lo de lo social. Señores, hay que hacerle caso, pero usted no puede ser tan participativo en las cosas de los hijos como que se le olvide su rol de padre. Porque está bien que usted puede compartir con su hijo, pero usted tiene que también que tener su... Momentico, por favor, tiene que tener su rol de padre. Saludos, buenas tardes.